La Confederación de Trabajadores de México le dio un fuerte impulso al movimiento obrero mexicano. Gracias al liderazgo de sus fundadores, Vicente Lombardo Toledán, Fidel Velázquez, se logró unificar al gremio más importante del país. Desde un solo frente para la defensa de sus derechos constitucionales. A lo largo de varias décadas de lucha, los setemistas consiguieron que las demandas de los trabajadores se convirtieran en auténticas conquistas laborales. La CTM ha sido un pilar de la estabilidad económica, la modernización jurídica de las relaciones obrero-patronales y fundamentalmente han hecho ustedes una enorme y trascendental contribución a la paz laboral que vive en nuestro país. La CTM ha sido un pilar de las relaciones obrero-patronales de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores. La CTM ha sido un pilar de las relaciones obrero-patronales de los trabajadores 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 de los ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!